¡Ar qué pasa piratas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Story Mode El episodio 10 del episodio 3 del juego Es bastante complicado este tema de episodios Pero nada, vamos a darle a continuar Si recuerdan bien, nos habíamos metido al Ender Lo habíamos dejado exactamente acá Y a ver qué pasa en el Ender Están los Endermans, ahí las torres medio deformes Pero bueno, se acepta Ok, ahí aparecí yo Me hizo un bop y aparecí A ver si saltan los otros Epa, me encanta como dice epa en todo Es como... Se va a caer encima de Lucas Qué rebuscado que está esto Caramba Se tromó Te lastimaste ¿Qué? No, no estoy llorando Solo mirá ¿Eh? Ah, los Endermans Por eso se tapa Ah, no entendía Me encanta como se tapan los ojos todos Una manada de Endermans Una manada de Endermans Una cantidad No está acá ¿Dónde está Sören Ah, no funciona Al menos estamos vivos Petranca 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 está a punto de morirse Ahí está Ahí está Me encantó como fue tan rara la situación Dijo Ahí está Se ve que te quieren presentar mal Bien, te seguí Ok, yo tampoco quiero ser el líder Sí, está bien O sea Sé que te lo presentan mal a Lucas Seguirá Lucas Sé que te lo presentan mal a Lucas Porque él como que quiere ser el líder de todo Y eso están tratando todos ¿No? Pero Sinceramente yo no tengo un problema con Lucas O sea Que él haga lo que quiera Yo tampoco soy el líder del grupo Nunca me dijeron como líder Si él quiere mandarnos Que nos mande Yo no tengo problema Es eso O sea La actitud De nada Pero No soy el líder Nunca me dijeron el líder La actitud de Axel Era la que me fastidiaba Porque quería echarlo Y había un problema Este no Este solo nos quiere ayudar ¿Me entienden? Ya sé que te lo presentan mal a propósito Pero yo no tengo ningún problema Con el Con el que Él se crea el líder O sea No hay problema Que él puede ser el líder Si quiere O sea No entiendo por qué tratan de presentártelo tan mal En este episodio a Lucas Pero bueno Que hagan lo que quieran No sé Espero que algún día Me encanta algo Así que Soren Parece que le encanta Las piernas Petra ya está Para tirarla Al vacío Tiene una Un sida Encima Que te Oh Re forro Esperá hijo de puta Que tocas bocina Perdón Perdón Es que están tocando bocina Ok Si se nota que estás bien Eh querida Lucas ya sabe Decirle a Lucas Por favor Ya sabe Ay Los otros tirados Hay una Ok Ok O sea No sé No tengo problema Con nadie Sinceramente ¿Qué es esto? Lana ¿Qué carajo hicieron acá? No entiendo ¿Qué quería hacer? O esto lo hizo La orden de las piedras ¿Qué quería hacer? Están locos Fuman bastante No se puede poner Hongos en lana Pero bueno Digamos ¿Qué ves? Por favor No digas Más 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 No sé Es muy raro Esto ¿Por qué? Green grass Tres Un gran Lake ¿Por qué? Ven y ve Por ti De lana ¿Qué quieren hacer? Esto tiene que ser Un plan malévolo O sea No entiendo Acá Acá matan gente Qué rebuscado Qué rebuscado que está Sí, es lana Pelotudo Tocar Le agarra al otro ¿Por qué? Hemos restado Todas nuestras esperanzas En este Y el tiempo Ha estado construyendo Una tierra totalmente Artificial ¿Qué? ¿Qué? Es real Es real Evidencia Que Soren Ha ¿Qué? ¿No es muy impresionante Que construyó Una réplica exacta De esta Lo que Impresivamente Banana Pants Sí, en parte Oh, bueno Tranquilizate un poco ¿Estás bien? Pero tiene que haber Un Tiene que haber Un plan Atrás de esto Como que Sea el Testeo De la bomba O algo así ¿No? Capaz Uy Ahora se me enoja Este pelotudo ¿Sabes qué? Andate a la mierda Sí, andate Me chupa un huevo Está siendo un patán Solo necesita Es alérgico a la nana No me quiero pelear Con nadie Menos con Lucas Porque es el que mejor Me cae de tos Tiene que haber Un plan Atrás de esto Pon a tu grupo En orden Y busca la salida A ver Petra Vamos a hablar Y le voy a contar A Luca Lo que le pasa A Petra O sea Si me dejan la opción ¿Cómo salió De aquí sobre Este lugar Es una locura Tengo que irme ¿Cómo te sientes? Así que En una escala De ¿Cómo te sientes? Algo En entretenido Pero Estoy Haciendo Para ahora Ok Lo otro No me importa Mucho Ok Tampoco soy Mucho De hablar Con el grupo Porque me chupa Sinceramente Un huevo Lo que opino Escuchar Botón Botón empujar No lo voy a apretar Ahora Primero Primero quiero ir a hablar Con Lucas Fuente Mirar Hablar ¿Qué quieres? ¿Qué es tu problema Lucas? Contále lo de Petra Contáselo No puedo hablar No puedo hablar Sobre eso No me deja Ella Decile Pero no está La opción Te quiero contar Petra está enferma Decile Un momento Decile Si total Por qué es su culpa Ah Porque se puso Nervioso ¿Por qué has estado tan angry? ¿Porque te sientes culpable? Si no hubiera Me chupado Estarías Podrías Decibir a Petra De ese Tractor Pero no Claro Exactamente ¿Qué importa? No le voy a decir esto Porque está muy Mirá A donde llegamos Me encanta Me encanta como El episodio anterior Puteaba a todos Y no quería amigos Y en este Trato de unir Uno Chao Lucas Y los otros No me importa su opinión Porque tampoco son parte De Eh mirá Hasta ahí es un zombie Claro Yo me quedé viendo ahí Es un zombie Bueno Le voy a pujar a esto Ahí está ¿Seguro? Algo con esas luces Tiene que ver Usar Había como Había A ver No Había otro Interruptor De estos Donde estaba Lucas Me pareció Verlo Acá está Puedo Rubén 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 también Rubén también Está actuando raro Y bueno Pero no me importa Mucho Es un chancho Pero tú Ok A ver Permiso Hay Hay otra Y el de Lucas Capaz que hay El que está Lucas Capaz que hay que sacarlo De alguna forma De ahí O algo Neat Ok Y a ver Si hay algún otro A ver si puedo hablar Con Lucas Y decirle que se mueva Para Apretar el interruptor O de última Voy y aprieto el botón A ver Que me estoy Me estoy mareando O sea Juro que me acabo de marear De De tan cerca Que estaba la cámara Ok A ver Lex Vamos a hablar Con Lucas Hey Jesse Este Gracias Gracias Ok Y ahora hay que apretar El botón Y Ahí Ok Una puerta secreta Capaz que Solamente era un disfraz Para esconder esta zona Puede ser eh Soren sabemos que está Lo vimos O sea Bueno ahora se puso Buena onda Lucas Perdón por contarle El secreto de Petra Pero le tenía que decir Si voy a ser romántico Si voy a ser romántico Ah Y me clavó el visto Esas escaleras Esas escaleras dan de cita Tienen que estar en el juego eh La verdad que Que hacen falta esto Estas escaleras así Ok Vamos Que se yo Tampoco voy a ver nada Porque El área para sentarse Pero por qué voy a ver El área para sentarme O sea Vamos a buscarlo A ver también puedo hablar Ah no Por acá hay música Escucha Bueno La música es más Pero no escucho A nadie hablando En ahí Abrí Vamos a ver Lo que está pasando detrás de esta puerta Ok Se ve que era acá Se volvió creepy El juego De repente Como rey A la mierda Que creepy Una radio En Minecraft Ah es una grabación Es una trampa Es una trampa Pero si lo vimos ¿Será una trampa? La grabación No se puso sola No No era una trampa Pensé que era una trampa A ver El traje de Enderman Que estaba ahí atrás Los Enderman Ese es él Soren Soren está disfrazado Entonces Todo lo demás De este hombre Ha estado Poyando a la locura Pero incluso Si pudiste ¿Por qué querías Bueno Bueno si Para disfrazarse ¿Crees que él Traina a Enderman Para construir cosas? No Creo que él Creía que él Traina a Enderman Para construir cosas Vamos a mirar A ver A ver A ver A ver Ok Se puso rara la cosa Y acá está El traje de Enderman Por favor Decime que me puedo Poner el traje De Enderman Ay estamos Jodidos Porque acá hay Un traje más alto Y tiene que estar Él disfrazado Por algún lado Y va a haber Que buscarlo Falta uno Y él se debe Haber disfrazado Claro Uy hasta encontrarlo Al pibe este Bueno calculo Que el que actúe El que actúe Medio raro Tiene que ser Sorrentino O sea no sé A ver escalera Usar Vamos arriba Che ¿Está en todo Exploración Este capítulo? Porque Por ahora No voy haciendo Bueno si voy haciendo Muchas cosas Pero digo Por este episodio Mejor dicho No O sea Por el episodio 10 del canal Como que van 18 minutos Y avance poco Y nada Y me siento Medio culpable Pero creo que Es así el juego Pero Si a los 20 Los voy a dejar O sea no importa Aunque quede Medio ahí Que no quede Con la tensión Que trato de dejar Todos los capítulos Siempre ¿Qué carajo? Es definitivamente Alguna especie de Recipa Pero ¿Por qué Alguien como brillante Que Sorrent Necesita una receta Para una forma Así simple? Porque No son Para Sorrent Son para los Endermen Esto debe ser Lo que está Necesita Seis bloques De arcilla Ok Si Sorrent Usa Esas Blueprints Para enseñar A los Endermen Para construir Y hay Disfraz ¿Y para qué Tiene otro? Que se disfraze Uno Exactamente Disfrazate Haceme el favor Bloque de arcilla Ahí está Acá hay otro Me podré disfrazar Ahora Poner Ahí está Me encanta Como hacen Una cinemática Para ponerte Un traje O sea Ay lo que parezco ¿Cómo se ve? No creo que Quieres mi opinión honesta Pero Puede hacer El truco Ok Vamos a ver Si hay Otro bloque De arcilla Por favor No sé Me hace acordar Algo Una skin Que haya visto No sé Es muy raro Ahí hay otro Bloque de arcilla ¿Cuántos tengo? Dos No tengo un choto Ok Agarra Ok Me falta la mitad Ahí hay otro Ahí lo vi Y arriba Seguramente hay otro Hay una puerta Por acá Perfecto Me mareo un poco La cámara Y el movimiento Del juego Pero bueno Hang on a second Sorin in disguise Looks like any old enderman And so will you How are you going to find him? Walk up to every enderman out there And say Hey are you Sorin? The whole point of the disguise Is to avoid that kind of attention We just need to stand out Without being seen Like a shadow in the night Are we? What? Try not to die Okay I really hate to have to watch that From behind this protective glass La mierda Thanks for the Vote of confidence Y bueno piratas Lo voy dejando por acá Que pasará Encontraremos a Sorin O no Si lo dejo por acá Quedó medio ahí raro La conclusión del episodio de hoy Pero bueno Espero que Que sepan que No hicimos nada En estos 21 minutos Si juntamos cositas Le contamos a Lucas la verdad Pero no No estamos teniendo La esencia del episodio Lo que pasó En el principio Del episodio anterior Pero bueno Espero que vaya Se vaya poniendo Intensa la cosa A medida que pase el tiempo Y me despido Los veo en la prueba O en el siguiente video Chao Chau Chau Chau